¡Propasa! ¡Se pasa! ¡Ella es Nancy Rodríguez! ¡La muñequita del Perú! Aquí en el arbolito yo te abraste caldo ¿Dónde me esperabas? ¿Dónde me abrazabas? Por consejos de otros tratas de olvidarme ¡Anda pues, reglito! ¡Vámonos conmigo! Por consejos de otros tratas de olvidarme ¡Anda pues, reglito! ¡Vámonos conmigo! ¡Tienes toda la razón! ¡Dejemos que la gente hable de nosotros! ¡Qué nos importa! ¡Vámonos! ¡Vámonos lejos! ¡Muy lejos! Para ser felices Tengo dos caminos Caminos distintos Uno para quererte Otro para olvidarte Querer me ofreciste Querer me ofreciste Te amo me dijiste Llegando a tu pueblo Mal pago me diste Querer me ofreciste Te amo me dijiste Llegando a tu pueblo Mal pago me diste Adiós Adiós pues, negrito Ya no nos veremos Solo con cartita Nos saludaremos Adiós pues, negrito Ya no nos veremos Solo con cartita Nos saludaremos Vamos muñequita Vamos muñequita Vamos muñequita Goza, goza Zapateadito, zapateadito, zapateadito Que bailen Darwin Pantoja Y Flor Rodríguez Y en Los Ángeles, California Carmen Palabarca ¡Eso sí! ¡Vamos a vivirlo en Chinosa! ¡Por Huéluco! ¡Guamadíes! ¡La Unión 2 de Mayo! ¡Y a los Huilca! ¡Leonicio Prado! ¡Chingo María! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!